Sanitos y contentos ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos! El día de hoy tenemos mucho trabajo y estoy feliz de que me acompañen. Nuestra amiga Lucy ha venido a consultar una vez más. Y la vamos a atender de una vez para ver cómo podemos ayudarla. Dime Lucy, ¿qué te duele? ¿O qué es lo que te está molestando que has venido a verme hoy? Tengo mucho dolor en una muela, doctor. Estaba comiendo un dulce cuando empezó a dolerme mucho. A ver, muéstrame. ¿Dónde te duele? Abre la boca. ¡Oh! ¡Ya veo! No soy dentista, pero tienes una caries muy grande en tu muela, Lucy. ¿Carié? ¿Como lo que nos enseñaron en el colegio que pasaba cuando no nos cepillábamos los dientes? Sí, exactamente. Pero yo me cepillo. No todos los días, pero me cepillo. Dime una cosa. ¿Comes dulces todos los días? Sí, eso sí. ¿Y cuántos dulces te comes al día? Uno, dos o tres o quizá cuatro o cinco. Ah, ahí está la causa del dolor de tu muela. Los dulces, querida Lucy, contienen azúcar de la que se alimentan las bacterias malas que también están en la boca y luego éstas dañan los dientes. Y no solo los dientes, sino que tu salud en general. Es que, doctor, los dulces son tan ricos y hay de tantos sabores. Y el chocolate. ¡Uy, uy, uy! Mi muela me duele otra vez. Tranquila, Lucy, tranquila. Deja que llame a un colega que trabaja aquí al lado para que te atienda, ¿ok? Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¡Me alegra! Oye, amigo, tengo una paciente con un dolor muy fuerte en la muela. ¿Será que la puedes atender ahora? Ok, gracias. Enseguida te la envío. Sí, sí, gracias. Nos vemos más tarde. Listo, Lucy. Mi colega te va a atender. Irás a la puerta tres del doctor Luis. Luego regresas, ¿ok? Está bien, doctor. ¡Ya regreso! Ay, Lucy, todo por los dulces. Y ustedes, amigos, si no quieren que les duela sus muelas, aprendan de Lucy. No coman dulces y cepíllense los dientes después de cada comida. Hablando de comida, hoy ya es mediodía. Ya me suena el estómago y veré qué me preparó mi esposa para el almuerzo. ¡Mmm! Miren qué delicioso se ve todo esto. Tenemos todos los grupos de alimentos necesarios para el organismo. Mi esposa sí se merece un premio por esta comida. Miren, aquí están los carbohidratos. Estas son la fuente de energía para el cuerpo humano y están presentes en el pan, en el arroz, las pastas, cereales, frutas como el plátano, manzana, etc. Y estas, ¡ah! Son las proteínas que son necesarias para la estructura, función de los tejidos y órganos del cuerpo. Las proteínas podemos encontrar en las legumbres, en las oleaginosas como las almendras, las nueces y otros alimentos. Y miren esta parte. Son las vitaminas y minerales que estimulan el funcionamiento del sistema inmunitario. Favorecen un crecimiento y un desarrollo saludable. Las vitaminas están en las frutas, las verduras, los frutos secos y otros. Y también tenemos, por último, las grasas, que son necesarias para almacenar energía. Y algunas otras cosas un poco largas de explicar. Pero cuidado a la hora de comerlas, porque existen grasas buenas y grasas malas. Las malas son las que están en la manteca, mantequilla, carnes, frituras. Estas grasas se pegan en las arterias y dañan el corazón. Pero las grasas buenas son las que están en la palta, el aceite de oliva y los frutos secos. ¡Qué rico! Ya tengo ganas de comer. Ya, ya regresó Lucy. ¡Adelante, Lucy! ¿Cómo te fue? ¿Ya no te duele la muela? No, ya no me duele. Me dio un calmante, me evaluó y dijo que regrese mañana porque necesitará dedicarme bastante tiempo, ya que tengo unas cuantas caries más. Ahora que ya no te duele la muela, vamos a hablar de tu alimentación, mi amiga. Siéntate, Lucy. Mira, los dulces no son los alimentos que necesitan tu cuerpo. Dios creó muchos alimentos riquísimos y un sinfín de frutas dulces, ya que tanto te gusta ese sabor. Desde ahora, en lugar de los dulces, vas a comer fruta y en vez de gaseosa vas a tomar agua. Y de almuerzo, debes comer mucha ensalada. ¡Oh, no quiero, doctor! No me gustan las verduras y las frutas tampoco. Pues, si no cambias de alimentación, Lucy, no solo tendrás dolor de muela, sino que estarás en riesgos de padecer diabetes juvenil y otras enfermedades horribles que pueden ser mucho más graves. ¿Quieres estar enferma y estar siempre en el hospital o sentirte mal? No, no quiero estar enferma. Entonces, a comerse todas las frutas y verduras y así estarás sanita y contenta. Y ustedes, amigos en casa, si quieren estar sanos y fuertes, recuerden todo lo que hablamos hoy. Es para todos el mismo consejo. A comer más frutas y verduras y no se olviden nunca de dar gracias a Dios por los alimentos y por la salud. Adiós, amiguitos. Cuídense. Nos vemos en una próxima oportunidad. La mamá de Sansón hizo pacto con Dios, a su hijo cuidaría la alimentación. Y el niño creció, y el niño creció, tan fuerte como un camión. Y el niño creció, y el niño creció, tan fuerte como un camión. ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Come todas tus ensaladas. ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Come sano como dijo Dios. La clave de la fuerza es en la alimentación. Las verduras y ensaladas y las frutas por un montón. Tantas formas y colores que a tu plato adornarán. Las delicias que Dios hizo y podemos disfrutar. Chubas, a papas, a peras, manzanas, naranjas, peladas, a miel, las bananas, cebollas, tomates, también beterraga, repollos y cole, la buena espinaca. El melón en verano, el zapallo italiano, pomelos y mangos, el dulce durazno. Limones y uvas, sandías y piñas, podría comérmelos todos los días. Zanahoria, coliflor, acelguita y pimentón. Los porotos, las lentejas, los garbanzos de color. Las arvejas y habichuelas, los damascos y ciruevas. ¡Tan fuerte como Sansón! ¿Quieres ser fuerte como Sansón? Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios Quieres ser fuerte como Sansón, come todas tus ensaladas Quieres ser fuerte como Sansón, come sano como dijo Dios Come sano como dijo Dios Vamos a hablar de nuestro cuerpo, sanitos y contentos Si vamos a escuchar Lo que la Biblia nos enseña, también nos aconseja Debemos practicar, sanitos y contentos